En el mediodía de hoy, en Diagonal Rivadavia y Costanera, en la localidad de Mardajó, mediante un llamado al 911, se informa de una mujer que estaba en estado muy agresivo en una inmobiliaria. Al arribo del personal policial, entrevista a la encargada del comercio y la misma manifiesta que vino la señora a buscar las llaves de su casa y manifestó que en su domicilio de Zapiola, al 300, entre Levinson y Francisco de las Carreras, le faltaba un jugo en polvo y por tal motivo comenzó a realizar destrozos en el lugar.